Feliz año nuevo, prosperidad y felicidad, estas cosas que se dicen Bienvenidos a mi canal y... ¿Veis que estoy viva? ¡Bien! Bueno, sí, resumen rápido Si habéis visto en mis redes, creo que lo he puesto por todos los lados más o menos He empezado a trabajar y pues ya tengo muchísimo menos tiempo porque aparte de trabajar Tengo que estudiar suposiciones y tengo que estudiar más cosas Y digamos que este año nuevo ha supuesto un montón de cambios en mi rutina Porque antes tenía un montón de tiempo libre para estudiar Por así decirlo, yo ahora tengo que dejar mis clases de japonés O sea, intentaría ir a los exámenes y estudiar por mi cuenta Pero ya no puedo ir a la clase a la que iba yo siempre, que era por las mañanas Intentaría de vez en cuando alguna clase del mismo nivel pero en otro horario Pero no puedo ir a todas, ni de broma Y también supone dejar los entrenamientos los días de semana Y todo lo que hacía durante la semana, de lunes a viernes Reducirla al mínimo, por no decir nada Os traigo el vídeo que tenía que haber hecho hace tiempo Cuando acabe el libro, pero no lo hice Luego vine las navidades y todo un montón de rollos y en fin Que me rollo, vamos al tema Por fin vamos a hablar de este libro Que sabéis que es una saga que me estipa Excepto la saga principal, por así decirlo La que más fama tiene Porque le hacen serie de televisión Que yo creo que eso puede ser otro vídeo Porque la serie de televisión es Netflix Gracias por tanto O sea, es que no sé, como una cosa tan cutre Me puede dar tanto salseo No lo sé, pero es que estoy on file Y este año Que otros años empezaba ahora por enero, febrero O enero creo O sea, detrás hasta abril Lo marco, no me acuerdo Y soy en plan, por favor Por cierto El último libro de la saga Todos son tres Entonces el segundo Creo que sí El tercero no sale hasta 2019 O sea ¿Cuándo estará en castellano? No lo sé Porque como he visto no se empieza a leer inglés Y luego ya cuando salen castellano me los compro Pues Eso Y este va a ser un vídeo más o menos estructurado Porque otra vez Como soy una persona responsable Aunque con poco tiempo Mierda No lo puedo enseñar Caca Me he hecho un word Para comentar todas las cositas Bueno pues Este es el segundo libro Que va detrás de Lady Midnight De la nueva saga Bueno, nueva saga De la saga de renacimiento en castellano No sé cómo se llama en inglés Lo tenéis en el vídeo anterior Del otro libro No lo he apuntado No he hecho tantos deberes Perdonadme Duermo poco Entonces Es un señor libro De bastantes páginas Y En resumen diré Que me ha dado más feelings Que el anterior Y eso que el anterior estaba Uuuu Pues este es Uuuu Pero más Vale Uy que se me ha puesto Más grande Vale Vamos a comentar Este libro Comienza Dos semanas después De que acaben Las historias Del anterior libro O sea Seguimos el mismo año Y mismo todo Emma Y Mark En el final del primer libro Habían pactado Hacerse como parejilla De mentirijilla O sea Un paripetodo Para intentar Que Julian Desenamorara De Emma Y no se monta De todo el cristo Percal Que se monta Entonces Ehh Tras Un largo proceso Así de gordo Ehh Bueno pues Como que acaban Averiguando Una solución Más o menos Y van a hablar Con el inquisidor Creo que del inquisidor Bueno Con Robert Lightwood Como se diga Que es el padre De Alex Y Y parecía que todo Se iba a arreglar Y como todos Los libros De fantasía Y en casi cualquier Novela Cosa Cuando las cosas Parece que va muy bien Sucede algo Que es una mierda Jode todo Y todo va a la puta Mierda A la mierda A la mierda Y si algo puedo resumir Las últimas Paginillas Como las diez Últimas páginas O sea Poquitas páginas De este libro Es un A la mierda Así tal cual Eso lo resume Entonces Tenemos que Pues Le iban a ayudar Tenía a Robert Y le habían comentado A la movida Les iba a ayudar ¿Y qué pasó? Que se lo cargan A la mierda O sea Voy a decir a la mierda Como bastantes veces Este vídeo O sea que prepararos ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que Mmm Yo creo que Julia Cada día Está peor de lo suyo O sea Quiero decir Mmm No sé No sé Será que soy una persona Fría Que no se enamora Es más Yo creo que hace Estamos en 2018 Hace 8 años Que no me enamoro De nadie O sea Paso de la vida O sea Igual que la vida pasa en mí Yo paso de la vida O sea Así Entonces Que yo entiendo Julia Que Que tengas mucho estrés mental Que Que hayas sido un padre Desde hace 5 años De todos tus hermanos Porque Madre mía Esa familia ¿Cómo se puede parir Tanta peña? O sea Por favor Pobre vagina Que yo no entiendo Que estés estresado Que encima Te mola una fulana Que no puedes estar con ella Inciso Fulana no es proyectivo En Vigo Se usa Como tío tía O sea Que Inciso Entonces Pues te gusta la chica esta Y no puedes estar con ella Creo que este libro Es que claro Como lo veía hace tiempo Creo que le llega a decir Emma A Julian ¿Por qué no puede estar juntos? Entonces se lo entiende Y es por eso que iban a A ver a Robert Y todo este rollo Pero Pavo Quizás lo que te falta Es masturbación Yo lo dejo ahí A lo mejor Tanto pintar cuadritos De Emma No te estás sentando Bien para la cabeza Yo diría Un poco de masturbación Contratar a una niñera Para que se quede Con tus hermanos Tranquilito Haciendo tus cositas Que te gusten Y Libera el estrés Pavo Porque Chaval Esto es lo que pasa Cuando estás estresado Y yo creo que ya Para el siguiente libro Con las movidas Que ha pasado Al final de este Que madre mía Había forma de joder La marrana O acaba drogadicto O se acaba suicidando Os lo digo así Porque es que está fatal De lo suyo Y se me ha pagado Ay Volvemos Le tengo que meter La contra señal Cada vez que entro Vale ¿Qué me ha gustado De este libro Respecto al anterior? Creo que tiene como Más acción Si eso es posible Quiero decir El otro de la acción Y es también de la acción Pero es que Pasan tantas cosas Tan rápido Aunque es súper gordo No O sea Yo siento que en plan Hay veces que dices tú Madre mía No soy capaz de seguir todo Porque es que En este libro Lo bueno que tiene Es que me centrarse tanto En Emma Mark Julia Y Cristina Que son los más mayores Se centra en todos Entonces Sabes de todos Y están todos haciendo cosas Y hay como un montón De tramas a la vez Que se van entrelazando En el mismo capítulo Y en plan Dios Están pasando tantas cosas Que van a tener un colapso mental Y bueno En las últimas páginas Ahí sí que tienes un colapso mental Entre el drama Y que hay tantas movidas a la vez Entonces Eso está muy guay Yo creo que debería haber sido así Desde el primer libro Sinceramente Pero bueno Ya está escrito Ya está publicado No se puede hacer nada Te enteras más Cómo son las interacciones familiares Entre todos estos hermanos Repetimos Porque son un montón de ellos O sea Me parece una barbaridad Hacer tantos hijos Sinceramente Cada uno que tenga los hijos que quiera Pero a mí me parece un poco Que si quedas Alseo para la historia Pero es en plan Hijo Aún si me tienes un montón de hijos Coges Y resulta que claro Están huérfanos O sea Todo muy dramático Muy melodrama del siglo XIX Pero es así la vida Y que salga tanto Sobre todo en los mellizos Que ya me gustaba antes Lo poco salía Pero que salieran más los mellizos En plan Soy tan fan de los mellizos Me encantan Que luego iremos a la parte donde A la mierda ¿Sabes? O sea La mierda Aparece Por fin Jamie Que iba a ser El parabatall De Cristina ¿Os acordáis que decía Cristina Que era Una persona mala Que la había traicionado Que no sé qué No sé cuánto Aparece el pavo Ahí de la nada Se quedan unos días En casa En casa En la habitación De Drustila De Doom Tiene una amistad Súper rara Para mí Es un falso de mierda Segurísimo Se estaba siendo amable Porque le Garroneaba comida A la otra Y me olvidas Y Yo desde el pavo No me fío O sea El Jaime Apuntad El Jaime es malo Pero es malo Malo de verdad Te lo digo yo Ahora viene guay O sea Ahora viene guay Porque quiere cosas Pero el pavo ese es malo Os lo digo yo ¿Qué más te ha apuntado? Aparte El pavo Casualmente Aparece ahí Esa amiga de Drustila Que casualidad Le da el comer de Drustila O sea Le ayuda a lo que quería Que era hablar con la Cristina Vale muy bien Y luego casualmente Se pida así En plan Mega chao Me voy Y deja un artefacto mágico O no No sé qué es Bueno un artefacto Que hace que como Que vayas Como un portal Entra hacia la ¿Cómo se llama? El mundo de las hadas Que casualidad Que lo dejas justo En la habitación De una niña De no sé cuántos años De trece años Que sabes tú Que va a meter las narices Y que se va a ir para allá Y casualidad Que se encuentra allí Un chaval Elfo ¿Qué era elfo? No elfo Ay no Hada Un chico hada Se me confunden ya las sagas Un chico hada Que tiene ojos verdes Y pelo blanco ¿Y qué pasó En los instrumentos mortales? ¿Nera Sebastia El malo maloso supremo Muy colegui De las hadas? ¿Soy la única Que piensa Que ahí hubo Chuscamiento Con Reproducción? O sea Ese niño Va a salir seguro Después Y seguro Que es medio hada Medio shadowhunter Y Me apuesto Lo que sea A que es un hate De los Cazadores de sombras Como casi todas las hadas Porque aparte de Vivir con las hadas Es que Su padre Diñó Y murió Y murió por culpa De los shadowhunter Es lo que va a decir ¿Por qué fue por culpa De los shadowhunter? Porque no sé qué Es más Es más Vamos a continuar Una revelación Justo ahora mismo Que estoy grabando Que esto Lo haré en la parte Después Pero cuento ahora Claire Claire Protagonista De los instrumentos mortales Le confesó a Emma Que tenía Sueños Premonitorios En el cual Ella se iba a morir Entonces por eso Cuando Jace Le permitió matrimonio Le dijo No 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 baby Entonces no será Que Aquí nuestra amiga Cassandra La autora Coge Y el tercer libro Va a hacer O cuarto No sé cuántos va a haber Pero bueno Por algún momento De esta saga Que el Ash Este El niño Hada Misterioso Sea hijo De Sebastián Que tenga Odio Por los shadowhunteres Sobre todo Por Clary Que por culpa De ella Palmó su padre Bueno a ver No por culpa De ella Porque en la mente De los malignos Es por culpa De ella Entonces no será Ash Que coja Y se cargue A Clary Porque viendo Que la Cassandra Clare Es un poco ¿Cómo eran las iniciales De este hombre? R.R. Martin Bueno El de Juego de Tronos Y un poco J.K. Rowling J.K. para los amigos Que les encanta Matar a todos Los personajes No será Que este hijo Que apareció de la nada Sea quien se cargue A Clary Y por eso El sueño será de verdad O sea Quiero decir Es premonito de verdad Que sí que se va a morir Y Lo matará Su En realidad Su sobrino ¿Cómo se es que era el cuerpo? A mí el culo torcido Pero O sea No me da ser Extrañar Ahora que os digo Acá voy a tener así La revelación Me voy a meter La contresina Porque hace tanto No lo doy ¿Qué tal? Vale ¿Qué más? La Anabel Tío La Anabel Macho Esa pava Está loquísima Del coño Yo creo que Debe ser familiar Porque el Julián Está loco del coño Y la Anabel Peor aún Pero bueno Es un poco entendible Porque la señora La torturaron La hicieron de todos Fue traicionada por su propia familia Por Querer a un brujo Claro En aquella época Era más racista Y claro Se murió Entre la tortura Y la locura Y luego la resucitaron ¿Y qué pasa? Que yo no sé Cómo se te queda el cerebro Después de estar muerta No sé cuánto tiempo Y luego resucitada Esas conexiones neuronales No pueden estar muy bien Y todos sabemos Que de momento Como que las conexiones neuronales No se recuperan Así que Yo creo que está Medio loca Por condiciones Físico-médicas Quiero decir Real como la vida misma O sea Si tú estás muerto Un montón de tiempo Y te resucitan Yo creo que esas conexiones neuronales Como que no funcionan Ya bastante es que Ande y hable Entonces La pava esta Que está como una Loca del coñísimo O sea La resucitada esta Eh Realmente Yo creo que Ni sabe en qué año vive Ni sabe En fin Ella va a su puto rollo Aparte La resucita El Malcom Que os acordáis Que era el Esto de los anteriores libros Que os confundo Bueno Que fue ella Quien se cargó a Malcom Si se cargó El anterior libro No Espérate Si Porque Malcom El mal lo había tirado Al mal Entonces no sabían De esta Y luego volvió En modo decrépito Y resucitó a Anabel Y la verdad De la más resucitada Vio para el fulano Que era su amante Su amor de su vida Y lo Reventó O sea Segunda muerte De Malcom Para que veas Yo no lo puedo De este libro Ay que me estoy dando Sin saliva Bueno pues O sea La pava esta Es que muy bien De la chota No está Porque si La persona que más amabas Del mundo Coges de la cara A ver Cierto es que te ha traicionado Y ha hecho cosas Que no debería haber hecho Bueno pues yo creo Que esta pava No regula Y tenerla por ahí suelta En todos los libros Que está como una chota Nos producen De para los intereses De la gente de bien Porque para el lado oscuro Como está así Como aleatoria No sé que he hecho Haciendo cosas aleatorias Pero es como caótica No sé Yo creo que ahora mismo Es caótica neutral No sabemos de que palo va Porque ahora mismo Se te carga un malo Como se te carga un bueno Que ya entraremos en En esto Entonces Esto está bien Esto lo conté Porque lo hablé antes Punto número 8 Personaje Diana What chaval Que Parecemos parvos Pero Diana Es trans Yo por fin Por fin Me encanta Es que me encanta esta autora Ya no solo mete personajes De todas las condiciones sexuales Que por cierto Aquí se cueza un trío Bueno A unos cuantos Viva el poliamor Aquí todos chuscan con todos Y a la vez Y todos se aman así Como O sea Por favor Necesito trío Entre Cristina Quiera Como se diga Bueno Este El príncipe Hada Y Mark O sea Por favor Chuscan los tres Ya Lo que pasa es que luego No me ponen las escenas Erótico festivas Pero bueno Pase que buscarla por internet Entonces Personaje detrás Que aparte es que ya me molaba Ese personaje Porque era como Fría Como súper fuerte Y súper guay Y misteriosa O sea ya me gustaba Y ahora que es trans Y ahora Encima Atención Agarraos las bragas Y los gallumbos O lo que llevéis Si no llevéis nada Agarraos a la no sé El ¿Cómo se llamaba? Es que sé O sea Como se escribe Pero no sé Como se lee las cosas El El jefe supremo De la cacería salvaje Está pilladísimo Por ella Y claro Y una bovida es Le mola Porque es una mujer Súper valiente Y tal Y no sé cuánto Pero Creo que no llega a saber En este libro Que nació como hombre O se lo dice No se lo dice Creo que se lo dice Si, si, si Si no me lo estoy imaginando Se lo acaba diciendo Y el pavo se lo acaban tomando Y dice en plan ¿Por qué no es el mundo real así? ¿Por qué la gente? Es que yo no entiendo Por qué hay necesidad De decir que eres trans O no Es que Para empezar Reniego un poco De los géneros ¿Por qué es necesario Tener un género? Pensemoslo ¿Para qué vives un género? O sea Un género social ¿De qué sirve? Para que te digan que Ah, eres chica Entonces tienes que vestir así Y si eres chico No Para hacerte lo que tienes que hacer Para sexismos de mierda Pues para eso Yo personalmente Opto por que No se desegregue O sea En plan Los baños para todo el mundo La ropa para todo el mundo Busca la que te sientes Te la pones Punto Que más de que sea De tío De tía O sea Y esas mierdas No las entiendo Os lo digo en serio Una vez Relego más De los géneros Géneros sociales Me refiero Es en plan ¿Para qué? O sea Es que Y luego la gente me dice Si es mujer Pero ¿Pero qué? Vamos a ver Es que si una persona Sea trans o sea cis Es que es mujer Si es mujer Es mujer Y si es hombre Es hombre No se porque hay que discutir Ni decir Si cis O si trans No se porque hay que hacer Diferencia En plan Persona Y persona trans Es que trans Tiene que estar como Pegado a personas En plan Tío Me da igual que sea trans O sea Si está Él se siente Hombre o mujer Me da igual Que cuerpo tenga Es hombre o mujer Punto Yo no veo que sienta Que diga Ay no Es que los trans no O los cis no Tío Es que depende Es que también Rinego un poco De las sexualidades O sea Rinego De las etiquetas Un poco Es en plan ¿Y qué? Y si a lo mejor Yo de ahora Ahora Por fin encuentro La mujer de mi vida Que o sea Tengo que meterme En el club De los bisexuales O de los O sea Algo de Es que No creo en ello Quiero decir Quien quiera tener La etiqueta La tenga Evidentemente Yo en mí No No la veo necesaria Es en plan Yo no voy a Pensar O poner una etiqueta Por el futuro Que no sé Qué va a pasar O sea Si a alguien le gusta Que no Y me lo diga Yo le diré Pues me gustas O no me gustas Es que no es cuestión De género Es cuestión De que No sé Que surja la magia No sé No sé A lo mejor Por esto estoy sola ¿Sabes? O sea Porque estoy aquí Y hay convicidas de olla Bueno Pues el caso Que haya personajes trans Me parece Maravilloso Y hasta aparte Creo que No sé Qué colectivo No puede estar En este Eh En este El mundo Que ha creado Santa Clara Bueno Aún ha habido Indios americanos Que yo sepa Pero quiero decir Es gente de todas Razas No solo razas Del mundo real Sino razas también Del mundo subterráneo Y tal Eh No sé No sé Es que son cosas Que me gustan mucho Que aparte De la acción Y la historia Que están contando Como que Se Normabilice No sé Tío Que un hombre Puede hacer lo mismo Que una mujer Una mujer lo mismo Que un hombre Un transcurcismo Un cis, un trans Y da igual Tu raza O cuántos cuernos Tengas ¿Sabes? O sea Me parece una cosa Como básica De la vida Que debería existir En el mundo real Sinceramente El caso Volvemos al tema Que ya veo Que llevo 21 minutos Madre mía Cuando me enrollo Más personajes trans En las historias Hola Futuro Escritor O escritora Que me estés viendo Personajes trans ¿Qué más? Tenemos a Bridget Bridget Que salía En los orígenes Época victoriana Está Viva Viva ¿Cómo se te queda el culo? Torcido ¿Cómo está viva? No lo sabemos No lo sabemos Pero es una rosa humana Que te cagas Y se ven En plan What the fuck A ver No sé La verdad que es muy listo Algo demás Se tendrá que haber Actuado Luego A los magos A todos los magos Les está pasando Alguna movida Yo creo Esto es teoría Noah Que tienen que ver Las hadas Las hadas son Unas hijas De su madre Hay todas amargadas Porque las tienen apartadas Del conclave este Tal Y están Amargadillas Y como están amargadillas Yo creo que han hecho Alguna movida Mística Mágica De hadas Y Como que se están cargando A los magos No sé Con qué fin Pero yo creo que está pasando eso O Algo que se va a ocurrir Puede que sean Los nazis Porque ahí sean Ojantes nazis A lo mejor también Hacen ahí algo Raro Vale El libro Que no Ay mira No busqué Como se llamaba El libro De que va toda la historia De buscar el libro Este El mítico Que Tiene para hacer Negromancia Y tiene para Libro gris Podría ser Y Ojo Es que se me confunde De las sagas Y para poder Romper El vínculo De Parabatae Que Hola Si se puede romper El vínculo Esto les interesa A Emma Y a Julian Porque así Podrían estar Juntos Pero mientras Se rompa El vínculo No pueden estar Juntos Entonces Que pasa Que tenemos Ah Las sagas Quiere el libro La clave Quiere el libro Los vagos O sea Todo el mundo Quiere el libro El libro ese Es la puta Polla De terminar Todo el mundo Lo quiere Entonces Por eso Se han mandado Estos cristos Que más cosas Nuestros señores Protagonistas Los mayores Le quieren Se han hecho Un parto Con la reina Selly Para darle El libro Y en plan Hola Que esa pava Está loca Del coño Que coño Le vas a dar A hogar Que están Todas locas Del coño Y pasa La pava Esa Que está Como una Puta cabra Porque como Encima Se está montando Una guerra Entre la corte Selly Y la Selly Que es en plan Pero que está Pasando Que están Todos Loquísimos O sea El próximo libro Va a ser War Be civil war Va a ser Fadey war Y Gente por el medio Que no es Fadey Pero va a palmar Ahí Que flipas Que más tenemos El final Lo que os dije Antes De los páginas Finales O sea Como en tan Pocas hojas Se puede ir Todo a tomar Por el puto culo Así Literalmente Bueno el caso En la reunión No sé qué Salía el parda Está la Nabel Que está Luego del coño Recordemos Van a ver Le ponen La espada Esta mortal Se ve Que no está mintiendo Que la pava Dice que yo Me cargué Al Magus No ¿Cómo se llama? No Magus no Ay ¿Cómo se llama? Bueno Al Malcom Eso Que lo acabo de leer Al Malcom Que no fue La nazi Esta asquerosa De mierda Que se está quedando Con todo el mérito La zara esta Que asquerosa es Que asquerosa es Bueno pues No sé qué Se monta el cristo La pava Se vuelve loca No sé si por el estrés O porque A tomar por culo Y se carga el Robert Y luego Se viene muy arriba La pava Y se carga el Ibi Yo en plan Que dolorcito Que dolorcito De muerte de personaje O sea ¿Os acordáis cuando os dije Hace Si esto tiene 25 minutos 20 minutos Que era muy fan De los mellizos Pues a tomar por culo Porque se carga Cada uno Bueno una En este caso Entonces claro Julian lo ve Y se vuelve Puto loco O sea Puto loco Ya me hace lo que estaba A ver si encuentro Las páginas Para romper el drama No Pero es que Hay una frase Que es que Yo me quedé toda loca Porque nunca Habla así Julian Eh Eh A ver Aquí hago esta vida Porque está diciendo Libby sal de aquí Sal de aquí Eh No sé qué Bueno Eh Por cierto Emma se carga La espada mortal O sea Hola Era como el pilar De la sociedad Shadowhandli Y te la cargas Esta pava también Se le va un poco La pinza Vale 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 La Anabel Le clava Lo que queda De espada mortal A Libby En el corazón Y Es muy diligente Que la gente Cuando le chufla Ese corazón Muere Entonces 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 El Julian Se le da Un puto Colapso Ahí A un eurisma Y Aquí está Agarra el cuerpo De Libby Y dice Es que Pocas veces Julian habla así Dice Libby Libby Susurraba Cunándola Apartándole Febril El cabello Empapado En sangre Del rostro Había tanta sangre En segundos Quedó cubierto De ella Libby Le temblaba La mano Cogió La estera Con torpeza Y se la puso De brazo Bueno Eh Tal Empieza O sea Intenta curar Evidentemente Hola Le dice Luego otra vez Libby La voz De Julian Salzó Crujiendo Y revolcándose En sí misma Como una ola Rompiendo En mar abierto Libby Mi niña Por favor Cariño Abre los ojos Soy Jules Estoy aquí Para ti Siempre estoy aquí Para ti Por favor Por favor O sea Puede haber más drama En un momento Y es en plan Es que claro Esa escena Te está escribiendo Como todo el mundo Está así Como yo Así en plan Y Julian Se está volviendo Puto loco O sea Sinceramente O sea Es que se acaba Ahí O sea En el momento En el que te dice Que estaba leyendo Estaba leyendo aquí Y el libro ya se acaba aquí Ya no hay más O sea Se acabó O sea Pasa esa página Y queda Dos párrafos En plan Hola O sea Si el anterior libro Se me acabó El modo salseante Este se me acabó El modo drama O sea O sea Los fillies Los fillies Son muy intensos Y luego la gente me dice Prefiero ver la película O la serie Por favor Tío O sea Ler un libro O sea Me gustó más Porque tuve más fillies A mí me gustan los libros Que siento los fillies Por eso me gusta mucho El quinto libro de Harry Potter Porque mi puñetero odio Hacia Dolores Umbridge Eclipsa todo Vale Y Lo último que me queda Es hablar de Los nazis Dentro de la Organización De los shadow hunters Dios Hay Perdón Hay nazis Nazis chugos Nazis locos Del coño Que encima está como En la En las altas esferas De la sociedad De los shadow hunters No sé Cómo se puede llegar ahí Bueno sí Sí Todos recordamos Aunque no hemos vivido algunos El ascenso de Hitler al poder O Cualquier otro dictador O sea Yo creo que esto va a acabar así Porque ahora que no hay Espada mortal Yo creo Que uno de estos nazis Se va a hacer con el Bueno y aparte se ha muerto Robert Hola Se va a hacer con el poder De De la sociedad O sea De estar ahí En la cúspide En la pirámide Y Se va a poner Mega nazis Y dirá Pues no La clave se lo ha pasado Antes Y vamos a cargarnos A Todos los magos Entonces a lo mejor Ahí se descubre Que eran aquellos Quienes están matando A los magos Enfermándolos Las hodas Por supuesto De toda la vida Adiós Desde la guerra Esta oscura O sea Chao Más chao Aún que nunca Y que quedan Los Brujos Hadas Y Hombres lobos Es verdad Casi no han salido Hombres lobos En esta saga Bueno Los hombres lobos Nos van a matar O sea Chao Y los vampiros También Porque O sea Chao 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 No es verdad Casi no han salido Esta saga Vampiros Y hombres lobos O sea Yo creo que El próximo libro Va a ser una Auténtica Locura De Intensito todo A ver quien palma Porque fijo A palma en las peñas Y Y bueno Nada Nos vemos En el 2019 Cuando Se haga el siguiente libro O sea Que paciencia Y Y les se adujantes Todos los libros Y está muy guay Y Y eso Y espero que os veamos pronto Y si no ya sabéis Estoy trabajando No